En una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de una... Ah, entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas, tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal, como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas atacan las libertades individuales. Maravilloso, destruye la Argentina de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual, fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina, después pongámosle, digamos, en los últimos años... Pero no pusieron el cepo, no volvieron a poner el cepo. La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar con un gobierno... Permitime. Permíteme. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta a la institucionalidad, porque se llevó puesta al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el FMI, si no íbamos al FMI, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual, son lo mismo.